Dice Santo Padre Pío, ¿Quieres amar a Dios? Persevera. Muchas pruebas se presentarán en tu camino. Persevera, pase lo que pase. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Amada familia, los invito para este sábado a las ocho de la noche por mi canal de predicaciones para que, postrados ante Jesús sacramentado, recibamos sus poderosas bendiciones y oremos en el corazón de nuestra Santísima Madre. Familia amada por el Señor, Él, que tanto nos ama y bendice, esté siempre con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando en la orilla del lago de Genézaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Ve mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, Señor, Maestro, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con él y eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablando de perseverancia, de lucha y de firmeza, celebramos en estos días a un santo muy especial, San Ramón Nonato. San Ramón Nonato Significa no nacido porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz a su hijo. Después de la muerte le hicieron la cesárea para que el niño pudiera nacer. San Ramón nació en España en el 1204 y muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que los maometanos se habían llevado presos. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Y allí con ese dinero logró rescatar a muchos cristianos y poderlos enviar a su patria, ya que habían sido secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, él mismo dijo que él se quedaba como esclavo, que él mismo se donaba para ser esclavo para que liberaran a muchos católicos de los castigos que les afligían esos malvados. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica, Ramón se dedicó a instruir a todos sus compañeros en la fe. Les predicaba y aún logró convertir a muchos maometanos, pero se dieron cuenta los otros y lo azotaron con terribles tormentos hasta casi dejarlo medio muerto. Pero él seguía perseverando porque decía mi fe, mi amor a la iglesia, mi amor a Dios está por encima de todo. Y al fin, como no se callaba, como no se callaba y seguía predicando la verdad, le amarraron la cara a una correa a la cual le echaron candado para que no pudiera hablar y sólo abrían aquel candado de su boca para comer, para que pudiera comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón se devolviera para España y llevara más dinero y le diera más dinero para que pudiera soltar más personas, lo soltó. Pero San Ramón se quedó en la región y siguió predicando, siguió predicando. Volvieron a encarcelarlo y a atormentarlo y él decía, perseveraré hasta la muerte porque mi vida es del Señor. Al fin, los superiores lograron sacarlo de allá pagando una gran cantidad de dinero por él. Él estaba muy enfermo, muy enfermo y murió en el camino. Después de una fiebre muy alta y murió en santidad, entregándole su vida al Señor y habiendo perseverado en su entrega a Dios. Nos cuesta mucho perseverar. Cuando llegan las pruebas, las tentaciones, las enfermedades, las dificultades, las angustias, esos pensamientos que nos abruman, que nos hieren, que nos hacen daño, nos debilitamos mucho y nos cuesta perseverar. Claro que es muy dura la lucha. ¿Quién dice que no? Es muy dura la lucha de cada día. Es muy dura la lucha que tenemos. Son duras y difíciles esas luchas. Pero si algo nos pide el Señor, si algo nos muestra el Señor, es que perseveremos. A veces nos cansamos y decimos, pero es que he rezado mucho, pero es que me he arrodillado mucho, pero es que he orado mucho y no veo resultados. Ahí está la trampa del demonio. Ahí está la trampa del enemigo. Que ve que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios desea en perseverancia, buscando a Dios continuamente y el enemigo hace ver que no hay cambios en lo que está pasando en nuestra vida y nos hace retroceder poniéndonos mal y triste y hasta renegando de Dios. Y ahí es donde Dios nos dice, no caigas en esa trampa del demonio, no caigas en esa trampa. Pase lo que pase, persevera. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Señor, hemos bregado, hemos luchado toda la noche y no hemos sacado nada. Y el Señor les dice, tiren la red de nuevo. O sea, persevera, sigue adelante. Señor, pero es que mire, siguen pasando cosas, sigue luchando. Señor, pero sigo enfermo, sigue luchando. Señor, pero me siguen haciendo maldades, sigue luchando. Señor, pero en mi casa las cosas siguen peor. Sigue luchando. Persevera. Que algún día, en algún momento, verás los frutos de tu perseverancia. Que no sembrando una semilla hoy se recoge el fruto mañana. Que no porque hoy se sembró un arbolito ya mañana va a tener frutos. Hay que perseverar, seguir luchando, seguir adelante, seguir con fortaleza, seguir y seguir. Nunca, jamás, despegarse de Dios. Esa es la clave de la perseverancia. No zafarse, no soltarse del Señor. Persevere, persevere, pase lo que pase. Que nuestras rodillas duelan de orar y de perseverar a los pies del Amado y veremos las bendiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la perseverancia de María Santísima y todo el cielo, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.